Ho, 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 Bootside, Tommy, Con Gay Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que les de Duro Mamita yo sé que tú no te vas a evitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los migenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja ya ver el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motora y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Yo, pa' que yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde. No le rindes cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde. No le rindes cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que vienes pa' que le den. Duro. Mámita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te las abieras. Duro. Todos los viernes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede sangriar porque. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina Who's this? Da, vi, cha, hey Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti y yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Hablé más gasolina Aprenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata aprenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tenemos tú y yo algo pendiente Tu me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tu me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindas cuenta, saldré Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Todo lo que me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Todo lo que me encanta la gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Maquillos somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acigala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina A ti yo tengo que mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le das llevar Duro Le gusta la gasolina, dame más gasolina Le gusta la gasolina, dame más gasolina Tome de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tome de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tome de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Duro, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Duro, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore No te mejore, en la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Es pa' que le des Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Dame más gasolina Para ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Para ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Es pa' que le des Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro Todos los pequeños Ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicada hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina En el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' aquí yo, motora y limusina Pa' aquí yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Who's this? Da, hi, ja, yeah Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que te dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Angue de carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Tenemos que carburar Tenemos queskỉllo Algo pendiente Tú me lleves algo Y lo sabe Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos queskỉllo Algo pendiente Tú me lleves algo Y lo sabe Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un pari de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Angue el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti no te volve mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te deja llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina A la me encanta la gasolina Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te deja llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en ti ¿Por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pierde las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro Todos los miemeles ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Oh, who's this? Da, vi, cha, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ver por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le ríe una cuenta a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dónde tú me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Oh! 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 Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina 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 Me domina Mejores No te mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gustavo DaVilla Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los piquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Me domina Javier, carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando baila el ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas te vas Duro Todos los miquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Te gusta la gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde No le rindas cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los weekendes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los weekendes ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Duro Ella prende la turbina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un pari de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina En el carro, motoras y limosina Llega su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo soy los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que es lo que viene pa' que le dé ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te lejas llevar Tú no Todo lo que quieres ella sale a vacilar Tú no Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no es pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' aquí yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo Tenemos que ir yo a lo que son los amigos Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, a mí en carro, motora y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reguetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, yo, pa' que yo te volve mejor, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te lejate vas Duro Todos los weekdays ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gozoría Dame más gasolina Porque me encanta la gozoría Dame más gasolina Porque ella le gusta la gozoría Dame más gasolina Porque me encanta la gozoría Dame más gasolina Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los weekdays ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pene las turbinas, no discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acigala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Solo que quieres Ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Who's this? Da Vicha Hey Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se preparen que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, asesina, me domina, ángel, carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores. Pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te le hagas llevar. Duro. Todo lo que quieres ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Porque me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Porque me encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¡Oh! ¡Oh!